¿La entrega de este año de las utilidades? Sí, yo creo que sí. Por supuesto que sí. Las empresas, varias de las empresas han incrementado operaciones, sobre todo en la parte industrial. Ha podido incrementar principalmente por la situación económica de Estados Unidos también. Entonces yo creo que va a haber un mejor reparto de utilidades. Y es lo que esperamos. Ahí viene el gobierno.